Hola, bienvenidos y bienvenidas a Un programa especial de Canal Universidad de Costa Rica Donde hacemos televisión con sentido Estamos desde el plenario legislativo Acá en la asamblea legislativa Acá en Costa Rica, por supuesto Y casualmente les voy a presentar Las juventudes que rebosan El próximo gobierno Desde las diputaciones Me acompaña Warner Jiménez Del Partido de Liberación Nacional Representa a los diputados más jóvenes de su partido Y de su bancada y también a Marinés Solís Del Partido de Unidad Social Cristiana Es mercadóloga pero también le decía hoy ahora Que es colega Así que estamos como en casa Yo quiero reflexionar profundamente Sobre algo que es fundamental Y es que ustedes van a funcionar Como una paranca de transformación social Tenemos un proceso electoral complejo Donde la dicotomía de pensamiento Ha puesto sobre la mesa odios ¿Cómo ustedes de dos partidos tradicionales Pueden lograr reivindicar Las juventudes? María Bueno, muchísimas gracias Primero que todo Por invitarme a su programa Warner, un gusto estar otra vez Compartiendo con usted un rato más Realmente yo creo que Esto es un tema de tolerancia Y así tenemos que educar a la sociedad Básicamente tenemos que aprender A respetar lo que no pensamos Que es igual a nosotros Pero es un tema de que tenemos que educar Desde la familia Desde la base Desde las escuelas Desde la ciudadanía A que todos tenemos derecho a pensar Y hacer como queramos Y tenemos que ser tolerantes En función de eso Pero no sé si me leen La ruta crítica de lo que planteo Porque el poder conciliar La asamblea También es un fiel reflejo De lo que estamos viendo En la sociedad civil Y que bueno Al menos en las burbujas De nuestras redes sociales Podemos percibir como Quienes van de uno a otro bando Muchas veces significa Inclusive cortar relaciones De amistad Que es a propósito La publicidad Que ha tratado de elaborar El Tribunal Supremo de Elecciones Que no perdamos Esa relación humana Entre las personas Warner Marlon muchas gracias Muchas gracias a Marines Realmente El discurso de odio Y de levantamiento De las diferencias Creo que no ha tenido Parangón en la Costa Rica moderna Bueno y del siglo XXI Creo que nuestra labor legislativa Va a ser vital Para revertir Esas posiciones Y pensar en una agenda país Una agenda que nos pueda integrar Creo firmemente que Cuando usted lee Los programas de gobierno Son más las cosas Que nos unen Que las que nos Que las que nos separan Costa Rica tiene una agenda pendiente En muchas materias Que debe resolver A la mayor brevedad posible Y bueno Este primer encuentro Que hemos tenido Hace unos minutos Entre diputados electos jóvenes Nos ha permitido acercarnos Y decir que Las banderas Van a tener que quedar Guardadas En nuestros despachos Y aquí En este recinto Donde estamos grabando Vamos a tener que Hondear la bandera tricolor Porque los retos Y los desafíos De la Costa Rica Del siglo XXI De estos primeros dos siglos De estos primeros Dos décadas Implica Que nosotros Tengamos que llegar A coincidir Acerca de Un conjunto De ideas Y también De cosas por resolver En el menor tiempo posible Estamos desde La asamblea legislativa Conversando con Warner y María Inés Sobre las juventudes En las diputaciones Que arrancan este año Después de mayo Creo que Aquí hay algo fundamental Que deberíamos De discutir Y es ¿Cuál es la agenda De jóvenes Que traerían ustedes En la mesa? ¿Cuáles serían Las tres cosas prioritarias Que propondría El partido Unidad Social Cristiana? Las tres E Lo que llamamos Las tres E Dentro de nuestro partido Que es educación Empleo Y emprendimiento Realmente Abarcando De esos tres Componentes Importantes Oportunidades Que debemos generar Para los jóvenes Estaríamos solucionando Un montón de problemas sociales Y de estos tres Un proyecto directamente Que sea para ustedes Su trapito domingar Claro Tenemos el caballo Batalla ¿Verdad? También De la juventud social cristiana Que es el proyecto De ley C joven Que lo que trata El proyecto Es de generar Oportunidades de trabajo Quebrar esa brecha Del primer empleo De los jóvenes Que salen Graduados de universidades Con muy buenos estudios Pero si les cuesta Encontrar su primer trabajo Porque la mayoría De las empresas Buscan ese componente De experiencia Entonces por medio De incentivos Incentivamos A las empresas A que reciban A estos jóvenes A tener su primer empleo Y tendrán Incentivos que los vaya A beneficiar A nivel también Tributario Entonces ahí estaríamos Generando una oportunidad Importante Para el empleo De los jóvenes ¿Cómo poder lograr En un país En el que las ciencias sociales Parece que se han cimentado De una manera muy fuerte Donde el psicólogo Inclusive los colegas periodistas Los comunicadores Junto con el biólogo Son de los más desempleados Y las ingenierías Son de difícil acceso Muchas veces También para las personas Que en este caso Podrían acceder A la posibilidad De tener un empleo Pronto y rápido Warner ¿Qué? Vea que lo que propone Es genial ¿verdad? Sí Pero cómo poder Esa maquinaria A funcionar Bueno Nosotros vamos a estar Proponiendo una lista Importante de proyectos De ley Creemos en Y principalmente Para responder A la juventud Que es como el tema Que nos atañe En este momento Creemos en la importancia De facilitarle condiciones A los jóvenes Para el acceso A la vivienda Hoy lo compartimos En un panel Con la juventud Y con el Consejo Nacional De la persona joven Ese sería nuestro primer Proyecto para impulsar También estamos Muy interesados En hacerle una revisión A la ley general De telecomunicaciones Porque actualmente Con los fondos De Fonatel Derivados del uso De las torres Del ICE Por parte de la empresa Privada Administración La administración Anterior Decidió Utilizarlo En llevar computadoras A las escuelas Y colegios Pero durante el recorrido Que yo realicé En la campaña Me encontré Con muchos educadores Y me dijeron Que la prioridad Es primero llevar El internet Porque ahorita Las computadoras Solo se pueden utilizar Programas básicos Como Micromundos Y otros Porque no hay acceso Al internet No podemos Conectarnos a plataformas Didácticas Y plataformas virtuales Para llevar una mejor educación A las zonas más alejadas Del país Y de esta manera Cerrar la brecha Entre escuelas Y colegios privados Y la educación pública Yo me siento muy feliz Yo soy graduado De una escuela pública Y de un colegio público Y me hubiera gustado Crecer Pues con muchas más condiciones Que no lo logré Por la lejanía Con el área metropolitana No obstante A pesar de ello Esto es una oportunidad Muy importante Que nosotros estamos repensando Para llevar el internet La conexión de banda ancha A las escuelas Y colegios Y en una tercera En una tercera línea De fortalecimiento Para el tema De las juventudes Evidentemente Nuestro partido Está pensando En la Alianza del Pacífico Como una de las posibilidades Para generar empleo Actualmente Los países miembros De la Alianza del Pacífico Representan El 50% Del presupuesto De todo el hemisferio De toda la América Y es una valiosa oportunidad Para generar Mayores condiciones Y también Poder Abonarle A las 3 E Que acaba de señalar La compañera Y dar esas condiciones Para la juventud Poder expandir La ley general De zonas francas A las zonas rurales De Costa Rica Y generar ese clima ¿Usted sabe que un proyecto De ley puede durar En la asamblea De la asamblea Alrededor de 7 años Para poder llegar a ser ley? Entonces Sus aspiraciones Aunque pueden lucir Hermosas Y muy bien estructuradas En la práctica Es un poco complejo Yo me di a la tarea De chequear Todos los proyectos De ley De juventudes Y es inmensa Y es inmensa La lista De peticiones Que pueden haber En el proceso Y ahora usted Dispara sobre otro Departamento Que suma Al caso de los emprendimientos Y específicamente La educación Que tiene que ver Con la vivienda Que creo que es De orden prioritario ¿Qué tanto En qué porcentaje Adoptar el mercado A lo que están Graduando las universidades? Y tenemos que Generar ese cambio Las universidades Tienen que graduar Las necesidades del mercado Eso significa Readaptar mallas curriculares Y en la educación Pública y privada Es muy complejo Habría que pasar Por Conexup Y Conare Por supuesto Y la aprobación De una carrera En Conexup Lleva de un montón De años Entonces también Tenemos que generar Los mecanismos Para poder modificar El tema Del Conexup Para agilizar Las aprobaciones De las carreras También para que Las universidades Puedan irse adaptando Al mercado Vienen Carreras tecnológicas Que van a requerir De un montón De graduados En los próximos años Que realmente No tenemos Esas personas Con esos conocimientos Entonces sí Debemos trabajar En adaptar La currícula Universitaria Y técnica También La del INA A las necesidades Del mercado Y no pretender Que el mercado Se tenga que adaptar A lo que las universidades Están graduando Ahora En esa misma línea Si esas adaptaciones Son procesos Que van a durar En sus cuatro años Pareciera como Que no es algo Que vayamos a ver ¿Verdad? Si no es algo más De trabajo Y de plan A largo plazo Marlon Va a depender Muchísimo De la conformación Del directorio Legislativo El próximo Primero de mayo Quienes van a Presidir las comisiones Las comisiones De la asamblea Legislativa Y eso nos va a permitir Generar acercamientos Yo sí creo En la fuerza De la juventud Emmanuel Macron Dijo en Francia Ahora cuando participó Ya en la segunda ronda Que el futuro De nuestro país Lo vamos a construir Con gente joven Y a mí me parece Que el espaldarazo Que nos dieron Los partidos políticos Porque aquí se incluyen Varios partidos políticos Que le abrieron Las puertas A la juventud No nos regalaron nada Porque participamos En los procesos internos Vamos a hablar De eso Desde la base Desde el inicio Y participamos Fuimos a pedir votos Y estas cosas Pero sí creo Que podemos llegar A generar consensos Para poder avanzar En proyectos de ley Bueno Los proyectos Que están Como haciéndonos Alertas internacionales De organismos financieros Y otros Pero también Otras propuestas Para construir Y yo creo Que desde esa base El acercamiento Que vayamos a tener Entre los diputados jóvenes Va a permitir Dejar incluso A de lado Las ideologías Y poder construir Cosas que entendemos Que sí van a beneficiar A las mayorías Y al bien común Estamos desde El plenario legislativo Con dos diputados Y una diputada Por supuesto En este caso Don Warner Y doña Marinés Que representan Las juventudes Del próximo gobierno Y casualmente Dos partidos políticos Que siempre Se han disputado Presidencias Y creo que eso Es fundamental Vamos a hablar Más adelante Sobre los proyectos Específicos Que ya están En el camino Y que ellos Podrían apostar En el caso De las juventudes Estamos haciendo Televisión con sentido Desde canal 15 Universidad de Costa Rica Estamos en el plenario legislativo Con dos jóvenes Un diputado Doña diputada Casualmente Gracias al departamento De participación ciudadana Hoy conversamos Sobre la importancia De la agenda De las juventudes También en esto Estuvo el consejo De la persona joven Que creo que es fundamental Y que creo que es como La semilla Que hace que hoy Tengamos una discusión Fresca sobre Cómo los jóvenes Podrían aportar muchísimo En los procesos electorales ¿Cuál es el proyecto Que está En la asamblea Ya Que la unidad social cristiana Con su juventud Desapostaría? Bueno Conversé hace un ratito Sobre ese tema Que es el proyecto De ese joven Que es el proyecto Para romper La primera barrera En el primer trabajo Para los jóvenes Recién graduados Y realmente es un proyecto Que venimos apostando Que venimos trabajando En eso La asamblea La fracción saliente Lo deja Y nosotros lo asumimos Con el objetivo De que el resto De fracciones Se puedan unir a nosotros ¿Tenía algún compromiso De poder respaldar Este tipo de proyectos De deliberación nacional Don Warner? Sí, claro, claro Y en torno a su pregunta inicial Yo debo decirle Que nosotros estamos apoyando También el proyecto 19.993 Que es para facilitar Las condiciones De acceso al crédito De vivienda Es un texto Que ya se presentó En la asamblea legislativa Y nosotros Desde liberación nacional Estaríamos apoyando Porque realmente No existe una diferenciación De la juventud Para acceder Al sistema bancario nacional Cuando queremos Accesar a créditos De vivienda Particularmente Y bueno No se ha hecho Un estudio etario Los bancos prestan Para todas las personas Pero no comprenden Muchas veces Las limitaciones De la juventud Porque muchas veces Obtenemos trabajos temporales Porque en muchas ocasiones Nuestro salario No deben anualidades Que puedan subir Nuestro salario Y responder Como una garantía Para accesar Al crédito de vivienda Entonces estamos Apostando al apoyo Al proyecto 19.993 Está íntimamente relacionado Con lo que planteaba En un inicio Que tiene que ver Con el empleo Que en el caso De las juventudes Ya casi está En un 10% Y creo que es Un tema De mucha importancia Para la ciudadanía ¿Cómo podríamos Fomentar emprendimientos En una época En que la economía Está tan retraída? ¿Y qué discusión sana Se tiene Desde ese proceso económico En el partido De liberación nacional? Nosotros creemos También lo han Visualizado Otros partidos Políticos De que evidentemente Debemos intentar Llevar empleo A las zonas Rurales De nuestro país Si bien es cierto El desempleo Está llegando Al 10% A nivel general Usted cuando ya Se traslada A una zona rural El desempleo Es mucho mayor Y perdone Porque creo que Es fundamental Lo que está diciendo En esta primera ronda Hubo un llamado De atención A sus dos partidos Porque las costas Fueron tomadas Por quienes En un momento Determinado Encontraron Refugio En un partido ¿Verdad? Y también Creo que es Un asunto De mucho análisis Supongo yo A la parte interna De ustedes A lo interno Estamos discutiendo Sobre esa temática De cómo Después de haber recibido Un espaldarazo histórico Siempre La votación El electorado De la zona rural Decidió Por otro partido Por restauración nacional Y bueno También Es un llamado A atención Al actual gobierno Porque la actual Fracción del PAC No obtuvo Ni un solo diputado En las provincias De Guanacaste Punta Arenas Y Limón Por eso yo creo Que el mensaje Es para los partidos Tradicionales Como Liberación Y la Unidad Y para el mismo Partido Acción Ciudadana Pero yo retomando La pregunta original Yo sí creo Que evidentemente Hay una necesidad Imperiosa De poder llevar Y facilitar Estas condiciones Pero bueno Quien genera empleo En Costa Rica Es la empresa privada Y bueno Cómo convencer La empresa privada Para que haga inversiones En Cotobrus Que es mi cantón original En Upala Que es uno de los cantones Que la compañera Atiende En Limón Etcétera Cómo llevar Y cómo convencer Me parece a mí Que es uno de los De los grandes desafíos Que va a tener el Ejecutivo Independientemente De quién vaya a ser El próximo presidente Del país Y también nosotros Desde el Legislativo Para generar ese control político Y podamos llevar La posibilidad De la ley De zonas francas Podamos llevar La posibilidad De construcción De aeropuertos Internacionales En zonas muy alejadas Entonces yo creo Que el desafío Es muy grande Las ideas Que estamos exponiendo Creo que son De importancia Para el país Desde nuestra fracción Legislativa Si vamos a estar Impulsando estas iniciativas ¿Cómo verlo Marinés? Desde Desde esa ruta crítica Que plantea Warner La posibilidad De impregnar En las costas Una cercanía Porque Después de todo Al no estar en las costas No podemos hablar Ese mismo idioma Y ahora Usted decía Que llevar Muchas veces Esa posibilidad De empleo Estaba íntimamente ligada A la empresa privada Y eso me llama Mucha la atención Es un tema De costas Pero tampoco Dejemos de lado Las fronteras Norte y fronteras Sur de Costa Rica Que es donde Realmente Encontramos Al igual que en las costas La mayor pobreza Acumulada del país Entonces Ahí es donde Políticamente Recibimos El llamado de atención Pero también Donde tenemos Las oportunidades De generar Las herramientas Para que la empresa Privada Vea como una opción Importante O como una opción Rentable Trabajar en la zona rural Entonces ¿Qué tenemos que darle? Las herramientas A la empresa privada Para que vea atractivo Eso Necesitamos darle La infraestructura necesaria Como hablaba Warner Los aeropuertos Necesitamos también Darles las carreteras Adecuadas Yo no puedo pretender Llevarme una empresa Transnacional La zona norte A nivel tributario Que sea para ellos Agradable estar trabajando En las zonas rurales Y generando empleo allá Pero también tenemos Que darle la mano De obra especializada Entonces Volvemos al tema De universidades Tenemos que generar Las herramientas Tenemos que llevar La educación hasta allá Porque realmente Económicamente Es imposible Para las familias Más necesitadas Poder enviar A sus hijos Al gran área Metropolitana En busca de esa educación Bueno Vamos a ver si nos animamos A algo Ustedes como jóvenes Tienen muy claro El horizonte País que tenemos Podemos hacer Una crítica Por provincia Razonada Y les pido Que empecemos Con Guanacaste Por ejemplo Porque ahora Exactamente Ustedes decían Que hay Verdaderamente Situaciones de vulnerabilidad Que hacen que las cosas No se pueden hacer Por ejemplo La necesidad de aeropuertos Entonces Si quieren Vamos a tratar De hacer ese esfuerzo De ruta crítica De lo que tiene que hacer El Estado Para que nosotros Podamos desde la Asamblea Mover el país Guanacaste Bueno Yo creo que la prioridad De Guanacaste Y lo he conversado Con mis compañeros De fracción Es el proyecto De llevar el agua ¿Verdad? El recurso hídrico Sí Es vital Para poderle garantizar El acceso del agua Que es un derecho humano De los 30 derechos humanos Universales De Según la ONU Pero bueno Yo creo que Guanacaste también Debe lograr Ampliar El horario Del aeropuerto Internacional Del Iberia Actualmente Solo trabaja 8 horas Una jornada diurna Y en la noche Los aviones no llegan Y bueno ¿Por qué? Porque no se ha ampliado La concesión Y yo creo que Guanacaste Sí debería aspirar A resolver esos dos temas Pasemos al otro lado Punta Arenas Bueno Punta Arenas Realmente ha presentado Un problema Bueno En los últimos días Hemos visto el problema Con la pesca ¿Verdad? Tenemos que trabajar Del recurso marítimo Que tenemos Tan importante Yo creo que Se ha desaprovechado En los últimos años Yo creo que por ahí Tenemos una oportunidad Importante Para que los Pescadores artesanales El pequeño emprendedor Que al final de cuentas Son pequeños emprendedores De tengan esa posibilidad De seguir trabajando En este recurso Tan importante que tenemos Y de que no se vaya Todo este recurso Para las grandes Concesiones pesqueras Internacionales Que es lo que nos ha estado Pasando últimamente Teniendo casi un biombo Potentísimo Para poder Tener una pesca Muy bien controlada Limón Bueno yo creo que Limón Debería evolucionar En la construcción De la PM Terminals Que me parece Que todavía Hay pendientes Algunas cosas Y también La provincia de Limón Clama por un aeropuerto Internacional Ha sido una de las De las voces De la sociedad civil Y las rutas de acceso Son fundamentales Y principalmente Claro la ruta 32 Con la concesión Al gobierno chino ¿Verdad? Me parece que Es una de las cosas Que hay que ejercer Control político Y apoyar los compañeros Electos de las fracciones Independientemente Para que el gobierno Pueda avanzar Y ejecutar esas obras Cartago Creo que además Cartago Demostró mucho civismo Por cierto En la primera ronda Sí claro Además Cartago De que es una provincia La mayoría De su territorio Está dentro del GAM Tenemos que generar Facilidades de acceso De llegada Y se ha también Cartago Desarrollado muy bien Dentro del área Tresilera Y mucha empresa De servicio Que se estaba Involucrando por ahí Así que tenemos que darle Las herramientas Para que sea fácil Entrar y salir de San José Llegar hacia Cartago Y después aumentar Todo el tema De trabajo Más el turismo Que se está viendo Hacia la parte sur Hay una parte De agricultura Importante Y también el tema Medioambiental Que estamos viendo Con los temas De las erupciones Del volcán Que han estado Afectando A los agricultores A la juela A la juela Bueno Requiere Tomando en cuenta Hasta San Ramón La concesión De esa ruta Es decir A mí me parece Que nos equivocamos En decirle que no A la concesión En el pasado Hubo una equivocación Que se debe ratificar Y la principal Conexión De esta vía Desde San José Hasta San Ramón Debe darse En esta administración No tiene que haber Un porqué Si hay una ley De concesión De obra pública Que lo permite Los ramoneses Y todos los cantones Aledaños Reclaman al gobierno Poder tomar decisiones En esa materia Conozco La posición De los compañeros Diputados electos De nuestro partido Aquí hay una compañera De la provincia De la juela Que sé que clama Por el acceso A esa ruta ¿Quién está? Sí No, San Creleña Por el acceso A esa ruta Verdad Que conecte San José Con San Ramón De la juela Ahora iríamos Con Heredia Sí, Heredia Una provincia Que básicamente La mayoría de su territorio También está dentro De GAM Es una provincia Con muchísimo desarrollo Al partido Unidad Un nuevo rediseño Marlon De la carretera Que conecta San José Con Pérez Celedón La ruta del Cerro De la Muerte ¿Verdad? Requiere una ampliación Y un nuevo rediseño Lo mismo En los sectores Rurales De Turrurales De Turrurales Y Puriscal Ellos necesitan Una radial Que los conecte Con la ruta 27 Y actualmente Pues el periodo Para llegar a San José A trabajar Es aproximadamente Dos horas Treinta Dos horas Dos horas Únicamente Unidad Social Porque quisiera Como que podamos Ampliar mucho Como la juventud De repente No están Tan plegados Con don Rodolfo Que eso me llama La atención Estamos con La gente Que rebosa Colágeno En la próxima Asamblea Legislativa Y que honestamente Quisiera reconocerles Que tienen Un muy buen manejo De la realidad País Que está operando La verdad que Me parece que Pueden hacer cosas Extraordinarias Porque sus currículos Además son de personas Muy bien formadas Estamos haciendo Televisión con sentido Y el canal 15 Universidad de Costa Rica En canal 15 Universidad de Costa Rica Hacemos televisión Con sentido Y hoy desde las juventudes En las diputaciones De nuestra asamblea No sé si algo Que me llamó Mucho la atención Y es que Dentro de las juventudes O dentro del partido Propiamente No hay adhesiones Claras A ningún Candidato Han decidido Darle libre albedrido A todos De algún modo Cuéntame un poquito Porque uno Al ver a don Rodolfo Dice Bueno ahí no Todos están A muerte Con el partido Acción Ciudadana El partido Unidad Social Cristiana Desde la reunión Con su directorio Que en el directorio Pues también hay Representación Joven Por supuesto Y la fracción Como comentábamos Anteriormente La fracción saliente La fracción entrante Y el comité ejecutivo Entre los cuatro Realmente Todos coincidimos En la decisión Tomada cada uno Por aparte De que lo más adecuado En este momento Era de pues dar El banderazo De salida A cada uno De sus militantes Y de sus dirigentes Para que apoyen En la segunda ronda A quien su corazón Realmente les diga Que es la persona adecuada El hecho De que nuestro líder Haya decidido apoyar A uno de los candidatos De pues no da Esa misma línea De todo el resto Del partido Entonces también tenemos Dentro de nuestro Movimiento de Juventud Que realmente Es súper grande Y tiene una estructura Muy sólida Dentro de todo El territorio nacional ¿Cuántas personas Son más o menos? No, no tengo el dato Exacto Pero sí Es una estructura grande Porque tenemos De los tres delegados Por cantón En cada uno De los cantones De nuestro país Y también tenemos La estructura nacional Entonces el número Sí debe andar por encima De los 300 militantes Jóvenes inscritos Oficialmente Dentro del partido Más de pues el resto De las personas Que nos apoyan Pero como militantes Inscritos Por ahí debemos andar Pero el punto Al que venía hacia acá Esa que realmente Tenemos parte De nuestra dirigencia Con la que hemos estado Conversando Que sí han demostrado Que les interesa Acercarse O votar O dar su apoyo A uno de los candidatos A otro Realmente el partido Unidad Social Cristiana No siguió una línea Como partido No ha existido Una lectura Tampoco a lo interno De que eso significa Toma de puestos En una próxima Administración de unidad Bueno Yo creo que Don Rodolfo Pisa También ha sido muy claro En eso Aquí no estamos buscando Chamba Realmente Si esos puestos Van a venir a generar Un apoyo adicional Dentro del próximo Gobierno de unidad Pues yo creo que tenemos Igual que Liberación Nacional Los recursos humanos Necesarios y buenos Y con las capacidades Para apoyar A cualquiera De los dos gobiernos Que estén entrando Con un conocimiento De causa Porque yo le decía Eso a Mario Redondo Y a Otón Solís Que los entrevisté Recientemente Les decía Que me llama Mucha la atención Que ellos planteen Que son asesores O que son consultores En política Realidad operativa En estos extremos De la educación nacional De la educación nacional De manteneros al margen Con nuestros votos Para la presidencia De la educación nacional 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 Que se acompañece El candidato a la presidencia Entonces trabajamos Una campaña juntos Por supuesto Pero el proceso De la elección De los candidatos Es un proceso Que se lleva A lo interno De las provincias Entonces El candidato Algunos de los candidatos Tendrá a sus delegados De su confianza Con los cuales Eventualmente Podría influir De alguna manera Pero el trabajo Se hace A lo interno De cada provincia Y ya se llega Nada más A la asamblea nacional Por una ratificación ¿Se sienten satisfechos Ustedes Con el liderazgo Que han tenido Cada uno de esos candidatos En el caso de usted De Rodolfo Y el suyo De don Antonio Bueno Yo debo decir Que Antonio Era el mejor candidato De la primera ronda No solo lo digo Por cumplir Sino porque me nace Decirlo Porque presentamos ideas Al país importantes Porque pensó En que podíamos Desarrollar la infraestructura Que el país necesita Pero también Somos muy respetuosos Con el soberano Y entendemos Que la segunda ronda Se va a decidir ¿Le sigue representando Don Antonio? ¿Le sigue representando Dentro de la elección Sí, claro que sí Don Antonio Va a ser un referente ¿Y don Rodolfo ¿Le sigue representando Dentro del Partido De Unidad Social Cristiana? Don Rodolfo Pisa Definitivamente Es un líder importante Dentro del Partido De Unidad Social Cristiana Yo se discrepo Con Warren En esto Porque yo sí creo Que el mejor candidato A la presidencia Era don Rodolfo Pisa La persona Con la preparación Necesaria Para llevar Este país adelante Pues ojalá que ambos Tenga la sabiduría De abrirle puertas A jóvenes Para que tengamos Gente Que piense Los gobiernos Desde otra perspectiva Y que conozcan La realidad País que tenemos Estamos en Canal Universidad de Costa Rica Gracias al esfuerzo Del Consejo De la Persona Joven Que motiva Este tipo de discusiones Y por supuesto El Departamento De Participación Ciudadana De acá De la Asamblea Legislativa Hacemos televisión Con sentido Estamos desde la Asamblea Legislativa Hablando con la gente joven Que fue electa En un proceso electoral Donde en diferentes momentos Vieron sus rostros Como posibilidad Para que dictaminen leyes Los derechos humanos Son fundamentales En todas las democracias Y me di a la tarea De hacer una revisión De toda la cantidad De proyectos De ley Que hay alrededor De temas Con grupos vulnerables Y que es una preocupación De un gran sector De la ciudadanía Por ejemplo En el tema De la mujer ¿Verdad? ¿Cuál es la agenda De juventudes que tienen? Si me puede decir Un proyecto cortito Y me da una explicación Por favor Bueno Nosotros Desde nuestra fracción A lo interno Hemos decidido Que haya paridad En la distribución De los cargos A lo interno De la fracción Es decir Ya consolidamos Nuestro jefe de fracción Que es don Carlos Ricardo Benavides Y ayer en una votación Elegimos a doña Aida Montiel De Guanacaste Como nuestra subjefa De fracción En el entendido De que hay que respetar La diferenciación Para el próximo año También acordamos Que vamos a impulsar Una compañera Como candidata Para ser la jefa De fracción Ah muy bien Entonces vamos a dar Esa distinción Que por muchos años Nunca se había dado Vamos a ver si es posible Así es Y bueno Lo acordamos a lo interno De la fracción Que era importante Que también Las compañeras Se empoderaran Nos representaran Dentro del conglomerado De la asamblea legislativa Esa fue una decisión Importante que hemos tomado Y en temas de juventud Yo espero también Que nuestra futura jefa De fracción Sea una joven Por lo menos Menor de los 40 años En el próximo año Que nos represente ¿En el caso de usted? En el caso de nuestra fracción Somos nueve diputados electos De los cuales cinco son hombres Y cuatro son mujeres Así que tenemos De buena paridad También Y hay otro tema importante Que como lo hablé Con el tema de juventud Aquí no es un tema De edad En este caso No es un tema De género Es un tema de capacidades Y tenemos la capacidad De venir a trabajar Exactamente igual Que los hombres Entonces Nuestro trabajo aquí Es demostrar eso Que podemos llegar Con nuestras capacidades Y con nuestras ideas A generar La igualdad necesaria Que necesitamos Para llegar a las prioridades Y oportunidades del país Veo que exactamente Hace tres años Ha sido una entrevista acá Con doña Mauren Clark Con doña Patricia More Y con Epsi Campbell Y con las tres Hablaba sobre la agenda De proyectos de ley Alrededor del tema de mujer Y las tres Coincidieron En que los propios Compañeros de esos partidos No estaban Verdaderamente Involucrados En reivindicar Derechos de mujeres Y está grabado Ahí está Un producto De Canal Universidad De Costa Rica En un trabajo especial Que se hizo Para Palabra de Mujer Un programa Que tenemos en el canal Entonces Les puedo decir Que podemos tener Un mar de intenciones Pero parece que La realidad en la asamblea Es muy compleja Y bueno Me alegra que En el caso De ustedes Y en la confección De cómo están Esos partidos Parece ser Que no podría ser Una práctica Que encontremos Me encontré En estos proyectos De ley Que hacen fila Para ser aprobados La creación Del ministerio De la familia ¿Ustedes apoyarían La creación De ese ministerio? Yo lo que creo Es que debemos Fortalecer el INAMO Así Yo no estoy de acuerdo En pensar En un ministerio De la familia Cuando La potestad Y la legislación Vigente Puede permitir Que también Dentro del INAMO Se abarque la familia Si nosotros Empoderamos Y apoyamos Las mujeres Automáticamente Estamos apoyando La familia ¿Usted lo apoyaría? Uno de los principales Problemas que tenemos En el gobierno Es el gasto público Y yo creo Que generar más burocracia Y generar más Instituciones O más ministerios Vendría a aumentar El gasto Y vendría a generarnos El problema Que estamos tratando De combatir Ahorita Que es uno De los principales Problemas Entonces sí Deberíamos fortalecer Al igual Que como lo decía No estarían de acuerdo En impulsar Ese proyecto No Vamos a dar un salto A personas adultas mayores La demografía De la vejez Que antes Nos presentaba Una pirámide invertida Ahora más bien Parece una copa rebosante Así es O sea Verdaderamente Las pensiones Suyas Marinés Suyas Don Warner Es posible que No las veamos Reflejadas En nuestro Proyecto De retiro Si esa es La realidad De la vejez Me encontré Un proyecto Muy interesante Un proyecto Que dice Que podría tutelar Y proteger La ley Una ley Confeccionada Especialmente Para las personas Adultas mayores Abandonadas Y no sé Si ustedes Recuerdan Que el año pasado 2017 Fue un año En los que Muchas personas Que viven en la calle Fallecieron Fallecieron Por no tener La posibilidad De refugio Me llamó la atención Lo revisé Rápidamente Y consigné En detalle Cómo el abandono Parece ser también Uno de los datos Que sistemáticamente Se encuentran En un hospital Que recibe A las personas Adultas mayores Acá en San José Por barrio Don Bosco Que es El Blanco Cervantes Casualmente Donde La violencia Que recibe El mayor Es patrimonial Y por otro De abandono Respaldaría Un tipo De proyecto Y obviamente No lo conocen En forma Que tutela Y proteja A personas Que están En abandono Y específicamente Adultos mayores Ustedes jóvenes En esa dicotomía Belleza Fealdad Que muchas veces Se hace En un discurso Deficitario De la vejez Tienen compromiso Con ese sector De la población Sí El proyecto Se oye muy bien Hay que leerlo Y hay que revisarlo Hay que leer la letra Menuda que trae por dentro También En nuestro partido Y como uno De los compromisos De campaña Es fortalecer El régimen No contributivo De la caja Costavercense Y el seguro social Porque también Eso es uno De los factores Que genera mayor pobreza En ese segmento De la población Que son los adultos mayores Que no tienen ningún ingreso Entonces deberíamos Fortalecer por ahí También Ese régimen De manera que Los adultos mayores Que no tienen un ingreso Tengan la posibilidad De recibirlo Y también fortalecer Un poquito más La de esos adultos ¿Cuál es la atención? Don Marlon Me parece una extraordinaria Una extraordinaria noticia Lo que usted me cuenta Que hay un proyecto De ley en esta materia Como educador Quiero contarle Que hay una iniciativa En el Ministerio De Educación Pública De crear cursos libres A la comunidad Y se acaba De crear el descriptor De un curso libre Que se llama Atención geriátrica Para formar personas Que puedan atender Adultos mayores Esa es una iniciativa Que tiene muy poco tiempo Y no se conoce Se imparte Se puede impartir En los IPEC En los CINDEA De la educación De jóvenes y adultos Y yo creo que Bueno, el proyecto De ley es importante Pero también Generar ese control político Para que estas iniciativas Internas Que se dan En el Ministerio De Educación Pública Y que ya están pensando En los adultos mayores Pueda ser más evidente En todos los Actualmente En Costa Rica Hay 13 IPEC Hay 90 CINDEAs A lo largo y ancho Del territorio nacional Imagínese usted Que maravilla Profesores Formando A personas Ciudadanos Costarricenses En un curso libre De atención geriátrica Para que esas personas Tengan un certificado Y puedan atender A las poblaciones Adultas mayores En esto de la geriatría Actual propone Un envejecimiento Satisfactorio Que esté desvinculado A eso deficitario Que hablábamos ahora Que es básicamente La dicotomía Bonito y feo Así es Hay otro proyecto Muy interesante Que tiene que ver Casualmente Con la creación De un instituto Que creo que Podría tener Algún potencial Ya lo revisarán Ustedes Que son Las personas Encargadas De legislar Porque El consejo nacional De la persona Adulta mayor No es suficiente Recuerdo en conversaciones Que tuve hace algún tiempo Con quien es Quien era En ese momento La encargada De todos los procesos Legales Del consejo Y me decía Que al tener que ver Todos los casos De todo el país Era imposible Reivindicar derechos humanos En este caso En particular Y creo que Conviene como asunto De agenda Verlo Marlon Me gustaría Abonar a esa Opinión Que hay muchos Adultos mayores Ya jubilados Que están deseosos De poder servirle Al país Desde su Desde su jubilación De forma de honor Ir a colaborar En escuelas Colegios Guarderías Clínicas En otros lugares Importantes Yo creo que Debe facilitarse Que las personas Jubiladas Adultas mayores Puedan servir También a la patria Actualmente No hay legislación Que lo permita Creo que Una cosa muy interesante Y que lo vemos En países desarrollados Que han venido a hacer Cosas importantes Para la vejez Como Noruega Finlandia Para nadie Es un secreto Que la discusión Sobre salirnos De la corte Interamericana Ha sido Un tema Puesto en la mesa Que casualmente No está Relacionado Con una decisión Del poder ejecutivo Pasaría por el legislativo Así es ¿Qué opinan ustedes Al respecto? Bueno yo pensaría Y creo que mi fracción Y la mayoría De los diputados electos Creemos que no es una opción Salirnos de la corte Interamericana De derechos humanos La La solución Que tenemos que tomar Tenemos que Acatarla realmente Y tenemos Creo que Liberación Y la Unión Social Cristiana Tenemos el mismo Proyecto De las uniones civiles Y con eso Estamos cumpliendo El llamado Que está pidiendo De la corte Interamericana De derechos humanos Estamos cumpliendo También con los derechos De todas las personas Sin importar Su preferencia sexual Y también estamos Dejando así Todo bajo el marco De la legalidad Entonces yo creo que Definitivamente Nuestra fracción No apoyaría Una idea De la corte Interamericana De derechos humanos Yo debo decir Que mi partido Fue el que abolió El ejército Este país No se defiende Con rifles Ni con balas Y los instrumentos Jurídicos De protección Para nuestro país Son las cortes Y el derecho Internacional Es decir El respeto Por las resoluciones De la corte De la Haya Y también Las resoluciones De la corte Interamericana De derechos humanos Evidentemente Son vinculantes Que yo no esté de acuerdo Esté de acuerdo Eso es otra cosa Muy diferente Pero hay que ser Respetuoso De la legislación Internacional Que nos protege En otros escenarios Así que Yo creo firmemente Y mi fracción También lo ha pensado De esa manera En que hay que ser Muy respetuoso De las sentencias Internacionales Que se derivan De estos organismos Como la UNESCO La ONU La Haya La corte Interamericana De derechos humanos Porque son Nuestro abogado Cuando Costa Rica Tiene conflictos Por no ser un país Armado Tenemos que recurrir A la diplomacia Internacional Y bueno Pues la señal Que envió La corte Con la sentencia Sobre el matrimonio Igualitario Es respetable Lo que sí tendrá Que decidirse Es quién lo va a resolver Al final Si va a ser La sala constitucional Si vamos a ser Los futuros diputados Pero Liberación Nacional Tiene una Una visión muy clara De respeto A la sentencia Y todas las sentencias De los diferentes Organismos internacionales Sí En este caso Es una opinión consultiva Que tiene que ser Del resorte inmediato Del ejecutivo Para que en este caso En particular Puedan ser reivindicados Derechos Ya había pasado También a manera De decreto Con la fertilización In vitro Y que creo que fue Motivo de reivindicación Para muchas familias Que hoy todavía Recuerdan Aquella resolución Que les dio Derechos humanos ¿Verdad? En este caso Para poder Tener familia Más ampliada En el caso Hoy Don Warner Y doña María Inés Les digo don Porque es una mala costumbre Discúlpenme Estos dos jóvenes Le dicen al partido Renovación Restauración Nacional Más bien Que Que no Entonces Para quedar claros Bueno Yo realmente Lo que estoy Es un poco confundido Porque la última La última apreciación Del candidato A restauración Nacional Fue que dijo Que no sabía Si se iba a salir O no se iba a salir Yo no sé realmente Después de una conversación Casualmente Que tuvo Con quien En este caso Le dio Un respaldo A usted Cuando estaba En Cotoburus Me dijo Don Oscar Después de que Tuve una reunión Con don Oscar Arias Mauricio dijo Que era muy posible Que no Que no se saliera De la corte Pero no ha sido Un discurso claro Honestamente Así es Como no hay claridad Y creo que es fundamental Que en este caso Dos personas jóvenes Nos dicen hoy Claramente Que no Estarían dispuestos A renunciar A la corte Interamericana La corte Interamericana Una organización De derechos humanos Que por instrumento Internacional Reivindica Los derechos humanos De todas las personas Que en momentos determinados Decidan acudir A ese resorte internacional Muchas gracias Por hacer Televisión con sentido El día de hoy Yo quisiera felicitarles A los dos Porque representan De algún modo Una juventud Muy renovada Y diferente Que podría Verdaderamente Tener Como decía Pablo Freire La pedagogía La esperanza En estos 57 campos Que representan Formas muy diferentes De ver la vida Y que En este caso particular Ustedes Van a tener que lidiar Pero de seguro Con una de las asambleas Legislativas Más conservadoras De nuestra historia Muchas gracias Muchas gracias por acompañarnos Hicimos televisión Con sentido Desde la asamblea Legislativa Gracias al departamento De participación ciudadana De la asamblea Legislativa Y por supuesto También Gracias al consejo De la persona De la asamblea Muchísimas gracias El Esta no